Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 90.000 suscriptores, te regalaré un álbum de BTS. ¡Hola K-Poppers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y B responde a la pregunta amorosa realizada por una ARMY. Una ARMY le preguntó a Taehyun, Taehyun Opa, tengo una pregunta seria para ti. Me gusta una persona, ¿cómo debería confesar mis sentimientos? Preguntó la fan. Taehyun prestó atención al comentario y le respondió rápidamente, Mmm, sí entiendo. Aquí lee esto y dilo exactamente de la misma manera. Escribe B para continuar con Puede ser un poco largo, pero es bueno para ti que lo memorices primero. Acércate y... Después de esperar un rato sin que Kim Taehyun continuara la frase, la fan preguntó si aún estaba ahí. Taehyun sí, ¿te estás quedando dormido lentamente? Él respondió a la ARMY y dijo, Oh sí, ¿dónde lo dejé? Primero acércate. Y antes de hablar con la persona, la cosa más importante que tienes que darle es responder sin volver a terminar la frase. Y escribiendo varias veces al carácter O para dar a entender que todo forma parte de una broma. Un rato después otra ARMY le indica a B que tiene algo que preguntarle, escribiendo luego el carácter en referencia a la forma que utilizaba el cantante para no completar sus oraciones. Yo también tengo algo que decir, por Dios. ¿De casualidad es eso? Responderle Taehyun refiriéndose al supuesto consejo que nunca llegó a dar a la seguidora. Y B de BTS hace esto con un afán. Un afán le dijo que estaba teniendo problemas en la escuela mientras estaba aprendiendo. Aunque sabe que las cosas mejorarán pronto, quería pedir un consejo sobre cómo lidiar con la situación. Actualmente estoy en el último año de la escuela secundaria y estoy pasando un mal momento. Siento que siempre me empujan y mi corazón siempre está ansioso. Y mi estado de ánimo cambia constantemente. Sé que todo esto pasará con el tiempo, pero cada que siento esto es difícil superarlo. ¿Qué haces cuando estás pasando un mal momento? Al ver la publicación B, no pudo contenerse y respondió la chica. La estrella de BTS sintió la necesidad de hacer que se sintiera mejor, ofreciendo comodidad y consejos. Creo que es bueno experimentar esas emociones a medida que suceden. Está bien que estés en el último año de secundaria y sentirás aún más emociones con el paso del tiempo. Y si te desplazas por los comentarios en Weverse, encontrarás un montón de comentarios hermosos. Echa un vistazo a los comentarios cuando tengas tiempo. Hay muchas palabras geniales en los comentarios que podrían cambiar tu estado de ánimo en ese momento. Efectivamente, las respuestas del fan de BTS estaban llenas de grandes ideas de cómo llevar la situación. Lo más importante en estos casos es manejar las cosas con calma, buscar algo que hacer diferente que te saque de ese ambiente. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y Backup Dancer expresa su respeto hacia BTS y su trabajo. Un profesor de estudio de danza se dirigió al canal de YouTube DHEM Freedom como invitado especial para hablar sobre la actuación y el baile de BTS. Después de ver la práctica de baile para idol de BTS, él reflexiona sobre la coreografía. Aunque esta canción específica está llena de influencias culturales coreanas, tanto en la música como en el baile, la poderosa energía ha tocado a personas de todo el mundo, haciendo de esta canción un éxito mundial. El invitado especial fue uno de los bailarines de respaldo para una presentación en SBS Gaia de Jeon del 2018 para BTS para idol. Explica que fue uno de los 80-90 bailarines elegidos para el espectáculo. Originalmente pensó que los movimientos de baile eran bastante simples y fáciles de hacer. Sin embargo, después de practicar la coreografía, se dio cuenta que los movimientos eran relativamente fáciles. Pero no significa que no fuera fácil. Muchos de los movimientos eran grandes y necesitaban mucha extensión del brazo y la pierna para que se viera correctamente. Debido a que se reclutaron muchos bailarines para esta presentación, les enseñaron a los bailarines del grupo y pasaron entre 30 minutos aproximadamente una hora aprendiendo la coreografía. Practicaron algunas veces y practicaron todos juntos durante el ensayo antes de la presentación real. Explicaron que la mayoría de las personas elegidas como bailarines de respaldo eran todos profesionales y no necesitaban mucho tiempo para comprender la coreografía. Realmente respetaba a BTS y se preguntaban cuánto habían practicado para esta actuación. BTS no solo bailaba, sino que también cantaba y mostraba emoción y energía solo para la presentación. El profesor de baile también explicó que estaba agradecido con BTS porque eran embajadores de turismo de Seúl y exhibieron su estudio como parte del anuncio. A continuación se mostró un fragmento de J-Hope de BTS en un comercial de turismo que presenta el estudio de danza del maestro. Y Tony Handehot describe el regalo más caro que le ofrecieron de un fan. En un reciente episodio de un programa de Mnet, Tony Handehot confesó que recibió un regalo muy extravagante de los fanáticos durante sus días como idol. En el programa Tony Handehot apareció con el atuendo que lucía para la exitosa canción de Hot Candy y mostró sus impresionantes movimientos de baile. Between Quiz and Music es un programa que analiza la música popular de los años 1992-2000 y realiza concursos con ellos. Durante el show, No Honchul preguntó qué regalo recibió el cantante Kim Jong-min de un fanático de Estados Unidos a lo que Tony Handehot eligió la respuesta apartamento. Luego pasó a contar la historia de la época en la que un fan le ofreció un apartamento como regalo. Un fan se ofreció a regalarme un apartamento. Lo rechacé en ese momento, pero lo lamento ahora. Tony Handehot también reveló otro loco regalo que recibió de un fan. Incluso recibí 3,000 Pyong's de Tierra en una estrella. Incluso vino con una certificación de la NASA. Después de debutar con J-Hope en 1996, Tony Handehot y sus compañeros tomaron el mundo por sorpresa con su explosiva popularidad, dando paso a muchos más idols del K-Pop. Ahora aparece en varios programas de televisión y continúa difundiendo su conocimiento sobre la música y la industria del entretenimiento. Y V de BTS se une al club de los 2 millones en Twitter cuando se convierte en la tercera celebridad, primer coreano, en alcanzar esta marca en 2020. V de BTS interfirió en las intenciones de Justin Bieber de superar 2 millones de me gusta en Twitter, lo que lo convirtió en la única celebridad junto con Obama y Kobe Bryant en alcanzar esta marca en 2020. V se ha convertido en el primer miembro de BTS así como la primera celebridad coreana en superar los 2 millones de me gusta en Twitter en 2020. Es el segundo miembro de BTS en general en alcanzar los 2 millones de me gusta en la historia. V es ahora la novena persona en el mundo con tuits de más de 2 millones de me gusta en Twitter. Este tuit también se ha convertido en el terciavo más querido de todos los tiempos. V también fue el primer miembro de BTS en alcanzar un millón de me gusta en Twitter en 2017. V también tiene el mayor número de tuits en la lista de los 50 tuits más favoritos de todos los tiempos. Y Jungkook de BTS hace un récord mundial ya que él y Barack Obama son las únicas 2 personas en el mundo que tienen múltiples tuits con más de 2 millones de me gusta en Twitter. Jungkook de BTS y el expresidente estadounidense Barack Obama son las únicas 2 personas en Twitter que tienen varios tuits con más de 2 millones de me gusta. Jungkook tiene 3 tuits con más de 2 millones de me gusta que son los tuits más favoritos en las cuentas oficiales de BTS. Su icónico tuit de 2 fue el más tuiteado en 2019. Además marcó tendencia mundialmente debido a su último tuit que acumuló grandes cantidades y alcanzó 200 mil comentarios en solo una hora. Lo que lo llevó a convertirse en el único miembro de BTS con 3 tuits con más de 200 mil comentarios en Twitter en 2020. Jungkook es definitivamente el rey de las redes sociales. Y la cuenta oficial de BTS le dio like a un post. La persona que dijo que jugó su Den Attack con Taehyun y que sentía que era el mejor día para hacer un stand también mencionó que estaba muy feliz. Y la cuenta oficial de BTS en Instagram ha publicado una imagen de Namjoon y Jungkook. Namjoon tiene en sus manos el nuevo light stick y Jungkook usa la sudadera de Mapo de Soul ambos productos oficiales del próximo tour. Y BTS protagoniza extrañas fotos de su colaboración con Boyfriend. Hace unos días se anunció por medio de una serie de videos que los chicos de BTS colaborarían con la marca internacional de sillones llamados Boyfriend. Las fotos de colaboración han estado saliendo poco a poco a la luz pero ARMY se ha caracterizado por ser uno de los fandoms más minuciosos y se han percatado de algunos detalles en la edición de los posters promocionales de la campaña llamada BTS for Boyfriend House Grand Open. BTS se adaptó a los diferentes estilos de sillones que ofrece Boyfriend desde elegantes hasta más casuales. Al hacerse públicas estas fotos ARMY aumentó la cantidad de la imagen por medio de diversas aplicaciones para apreciar mejor a los 7 idols pero una gran sorpresa se llevaron al ver el resultado final las caras de Jungkook, Jimin, B, Jin, Suga, J-Hope y RM lucen muy distintas lo que levantó diversos comentarios entre los fans que en redes sociales exponían sus opiniones. Posteriormente notaron que algo no estaba bien en otra de las imágenes publicitarias de la colaboración pues en la foto se distingue que Namjoon el líder de BTS aparece con tres manos por equivocación. A estos errores de edición se le suma la petición del fandom por incluir a RM y J-Hope dentro de los clips promocionales de la colaboración ya que ellos son los únicos integrantes del grupo que no aparecen en ellos y J-Hope de BTS es el repartidor que todos necesitamos en nuestra vida de cuarentena. En este momento la mayor parte del mundo está encerrado para luchar contra la propagación del COVID-19. Ir a un restaurante está fuera de discusión pero afortunadamente hay entrega. Pregunta ¿qué es mejor que una comida deliciosa que no tiene que cocinar usted mismo? Respuesta este guapo repartidor lo lleva a tu puerta en un episodio de BTS Burn the Stage Shuga durmió en su habitación del hotel podría haber pasado hambre si el repartidor J-Hope no aparecía J-Hope dijo alegremente soy tu esperanza para anunciarse luego entregó la comida a través de una grieta en la puerta se ve tan renovado dijo J-Hope sonriendo mientras se iba después de recibir la comida del servicio de entrega de J-Hope ¿quién no lo sería? Y la coordinación de mano ojo nivel ninja de V de BTS está alejando a los fanáticos si V de BTS no hubiera elegido una carrera en este punto de mira podría haberse convertido en un ninja profesional tal vez V recoge la coreografía más rápido que V de BTS recoge los trofeos según los miembros V de BTS es el más rápido en aprender sus bailes y puede lograr una nueva coreografía después de verla solo una vez eso requiere una gran capacidad intelectual y talento V también puede hacer acrobacias de héroe en acción como esta inteligencia verificado atletismo verificado sin embargo como cualquier verdadero ninja V tiene reflejos superiores al promedio y coordinación mano ojo por ejemplo V agarró esto justo en el momento sin esfuerzo arrojó dardos detrás de él y atrapó una botella de agua voladora incontables veces ahora está demostrando sus habilidades de ninja nuevamente en el episodio 100 de Rune BTS BTS jugó los juegos deportivos más caóticos que jamás hayan visto anotando más golpes que puntos aunque V no pudo evitar cada ataque cogió un volante con una sola mano J-Hope se sorprendió y también los fanáticos bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con tus amigos ¡Añón! ¡Añón!